Amigos, muy buenas tardes. Hace dos días reporté el caso de Fidel Mayeta Calderín. Este joven santiaguero de Zongo la Maya, quien vivía en la calle Avocate, entre O'Reilly y San Juan de Dios, en La Habana Vieja, y que fue asaltado en su propia casa por dos hombres que entraron encapuchados y hubo un intercambio de disparos. El joven trató de salir con un machete, pero por las heridas ocasionadas por una de estas balas, fue internado en el hospital Calixto García, donde se le trasladó, pero murió por causas que provocaron estas heridas de balas, pero que fue irreversible totalmente. Pues bien, también informé que su esposa fue arrestada, según la requicia que se hizo en el lugar, y todo parece indicar que alegadamente el joven vendía drogas en su casa. También alegadamente me informan que la policía incautó 3 millones y medio de pesos y 100 gramas de una sustancia ilícita. Pero también su esposa, la chica que aparece en esta foto, está detenida. A continuación les voy a poner un video de seguridad que me hicieron llegar en el momento que estos dos individuos salen huyendo de la casa del chico después de haberle efectuado los disparos. Si ponen atención, se puede escuchar uno de ellos. Estos son nuevos detalles que tengo sobre el caso de Fidel Mayeta Calderín. Yo soy Nío Reportando un Crimen, sígueme para que tengas más noticias. Y además, puedes hacerlo a través de la red de TikTok, en Instagram y además en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!